Hola, en la cápsula de hoy nos dedicaremos a hablar acerca de las hepatitis. ¿Qué es la hepatitis? La hepatitis no es más que la inflamación del hígado. Ahora, ¿existe una causa única para esta inflamación? Pues no, realmente existe una amplia clasificación de las hepatitis en función de la gente o la causa que la produzca. Pero antes de profundizar en eso, tocaremos primero otra clasificación que también es importante para ver el contexto de la importancia que tiene cada hepatitis tanto para la formación de cirrosis como en la afección aguda. Esta clasificación hace énfasis en la evolución de la hepatitis como tal. ¿Qué quiere decir esto? Aquellas hepatitis que el agente que las produce las afecta en forma repentina y rápida al hígado y produce un daño hepático en cuestión de horas, días, máximo un par de semanas y en estas par de semanas ocurre toda la evolución de la enfermedad, desde el contagio o la aparición de la gente que la produce hasta la resolución de la misma, sea esta buena o mala, a este grupo de hepatitis que se da en un contexto muy corto de tiempo se les llama hepatitis aguda. El ejemplo más clásico de una hepatitis aguda es probablemente la hepatitis viral producida por el virus de hepatitis A, la cual desde el momento del contagio hasta el momento de la resolución, ya sea esta positiva o negativa, no pasa más de un par de semanas. ¿Cómo es la clínica de estas hepatitis? Estas hepatitis normalmente empiezan con síntomas inespecíficos como debilidad general, dolor abdominal, que generalmente ocurre en el lado derecho y superior de nuestro abdomen, que generalmente no es un dolor intenso, sino más bien las personas lo describen como un dolor sordo. Además de esto, pueden haber náuseas, vómitos y sobre todo hago énfasis en la debilidad. Estos síntomas son seguidos a continuación, por ejemplo, en las hepatitis de tipo infeccioso, generalmente por cuadros febriles, que varían dependiendo de la causa que lo producen. Entonces puede haber presencia de fiebre, pero también esta puede ser de diferentes características. ¿Qué es lo que más típicamente se identifica como un síntoma de hepatitis? Probablemente es la hectericia, la cual no es exclusiva de las hepatitis, pero es un signo que orienta bastante a que hay probablemente un daño, no solamente en el hígado, puede estar también en todo el aparato biliar. ¿Qué es la hectericia? Pues es la coloración amarillenta de la piel y las mucosas, es decir, la piel, la esclera de los ojos, la mucosa de la boca, entre otras cosas. Otros síntomas que se pueden presentar pueden ser la presencia de orinas oscuras, o se denomina coluria en algunos casos, orinas de color, de aspecto marrón, o incluso algunas veces algunos los describen como negro, o de heces acólicas. Esto ya es un síntoma mucho más diferenciado y que nos orienta hacia unas causas específicas, pero son la presencia de heces de color más claro, inclusive en algunos casos pueden llegar a ser blanquecinas. Entonces, desde el momento de aparición de los síntomas, hasta el momento de la resolución no pasan más de un par de semanas, generalmente. Sin embargo, dentro de estas hepatitis existe una evolución que por fortuna es mucho menos frecuente, que es la denominada hepatitis fulminante, que no es más que un tipo de hepatitis aguda, en el cual la cantidad del daño hepático es tan fulminante, tan grande, tan extensa, que produce una insuficiencia hepática irreparable que va a llevar al paciente probablemente a la muerte. Sin embargo, esta última, por fortuna, es poco frecuente. En la gran mayoría de las hepatitis agudas que tienen tratamientos que no son tan extensas, por decirlo de alguna manera, muchas tienen inclusive una resolución espontánea, ya sean las virales que se resuelven casi espontáneamente, solamente con cuidados y medidas generales, o cuando se elimina el agente que está produciendo esta hepatitis aguda. En el caso de algún medicamento, se elimina este medicamento y el paciente empieza a recuperarse. Estos son los tipos de hepatitis probablemente que más frecuentemente pensamos cuando hablamos de hepatitis. Sin embargo, existe otro tipo de hepatitis que es la llamada hepatitis crónica. La hepatitis crónica es aquella que se da en el transcurso de semanas, meses e inclusive años. La causa más común de estas hepatitis crónicas son probablemente las virales, pero existen hepatitis crónicas por diferentes tipos como veremos a continuación. ¿Esta hepatitis qué tiene de importante? Pues estos síntomas que hemos mencionado, la hepatitis aguda, no se presentan en la hepatitis crónica. De hecho, el 99% de los pacientes con hepatitis crónica son asintomáticos. Es decir, no presentan síntomas durante casi toda la fase activa de la hepatitis. ¿Por qué es importante? Pues porque a pesar de no presentar síntomas, el daño hepático se va acumulando progresivamente hasta que es irreversible y es capaz de producir ya sea una insuficiencia hepática debido a diferentes causas como una cirrosis hepática o inclusive peor, al desarrollo o al desarrollo de un carcinoma hepatocelular. La mayor parte de estos pacientes, como lo he dicho, son asintomáticos, siendo probablemente el síntoma más presente o que más se describe es la debilidad general. Así que si no tenemos una orientación previa o algo que nos haga sospechar, esa debilidad general puede pasar inclusive desapercibida para el paciente. Sin embargo, la gran mayoría de las hepatitis crónicas tienen a la larga consecuencias inclusive fatales para los pacientes y por esto es que son tan importantes. Pero entonces, ¿cuáles son las causas de hepatitis y cuáles se relacionan con las hepatitis agudas y cuáles son las relaciones con las hepatitis crónicas? Como les había dicho, existen muchísimas causas de hepatitis. Empezaremos por decir, diciendo una que es poco frecuente, que es la hepatitis autoinmune. La hepatitis autoinmune se produce, por ejemplo, cuando el organismo, por alguna razón, identifica a las células del hígado como células extrañas y empieza a producir anticuerpos que atacan estas células hepáticas produciendo un daño hepático y se puede presentar tanto con una hepatitis aguda, mucho menos frecuente, como con una hepatitis crónica. Esto, por fortuna, no es una condición muy frecuente. Otro tipo de hepatitis son las hepatitis por el consumo de sustancias o elementos que hacen daño al hígado. Entre ellas tenemos diferentes tipos de elementos. Probablemente el más conocido sea la hepatitis alcohólica. Es bien conocido que el alcohol, como lo habíamos mencionado en videos anteriores, es la principal causa de cirrosis hepática a largo plazo. Asimismo, es también una causa importante de hepatitis crónica. Inclusive es capaz de producir, si las cantidades de alcohol en una ingesta única son muy altas, también se puede producir una hepatitis aguda en estos pacientes, inclusive llegando a ser una hepatitis fulminante por alcohol. Ahora, también existen otras sustancias. Entre ellas hay muchos medicamentos, como algunos antibióticos o analgésicos, que son capaces de producir daño hepático. Pero la combinación de alcohol con analgésicos no se recomienda en lo absoluto, puesto que ambas sustancias pueden ser hepatotóxicas y pueden generar una hepatitis tóxica, como se le denomina en estos casos. O en el caso de que sea específicamente por un medicamento, nosotros hablaríamos de una hepatitis por medicamentos. Ahora, entre las causas más importantes y los que más nos importa para el día de hoy están las causas infecciosas, en las cuales tenemos que decir que existen numerosos agentes infecciosos que pueden producir hepatitis. Pero existen bacterias, que pueden en forma directa o indirecta afectar el hígado. Por ejemplo, un estafilococco, una bacteria muy común en nuestra piel o en nuestro tracto orofaringeo y respiratorio, puede diseminarse y afectar el hígado. Producir una estafilococcemia y afectar el hígado, produciendo accesos en el hígado. O la misma de Chelystia coli, una bacteria muy común en la orina, puede producir también daños hepáticos por diferentes formas. Es decir, existen muchísimas bacterias que son capaces de producir daño hepático. También podemos hablar de parásitos. El que me viene más a la mente en los países tropicales podría ser, por ejemplo, el paludismo, donde es un parásito que se contagia a través de la picadura de un mosquito y ese parásito puede afectar en forma importante el hígado. Inclusive se describe que dentro de la evolución del paludismo, el paciente sufre de una hepatitis. Y de ahí que muchos de estos pacientes también cursan con una coloración amarillenta que tiene varias interpretaciones, no únicamente la afectación hepática, pero es cierto que pueden cursar con aumento de volumen del hígado y todo este proceso inflamatorio a nivel del hígado. Pero fuera de las bacterias y los parásitos, a lo que más nos importan son las hepatitis de origen viral. Y aquí debemos diferenciar dos grupos. La verdad es que casi cualquier virus puede llegar a afectar en mayor o en menor medida el hígado. Por ejemplo, una gripe o un paciente con mononucleosis o enfermedad del beso o un paciente con citomegalovirus puede llegar a tener en mayor o menor medida una afectación del hígado. Y esta afectación no es directa, puesto que estos virus no son específicamente hepatotróficos. Es decir, no se dirigen y dañan específicamente el hígado, sino que en su conjunto, en su inflamación general que producen en el sistema, pueden llegar a afectar también el hígado. Pero cuando hablamos de hepatitis viral, generalmente no estamos refiriendo a un grupo específico que son llamados virus de la hepatitis, que son grupos que son tróficos o que tienen predilección o afectan directamente al hígado. Entre ellos existen cinco que son los más comunes, denominados con las letras del abecedario, desde hepatitis A hasta hepatitis E. Inclusive se describen algunas cosas de hepatitis G, H y algunas otras. Pero hoy haremos énfasis en las tres primeras, la hepatitis A, la hepatitis B y la hepatitis C. ¿Y qué debemos tomar en cuenta al momento de hablar de estas hepatitis? Lo primero es su forma de contagio, cómo se contagia. Lo segundo es qué tipo de hepatitis produce, si produce una hepatitis aguda o una crónica. Lo tercero es si existe alguna forma de prevenirla. Y lo cuarto, si existe algún tipo de tratamiento específico. Serán los cuatro puntos que tocaremos en cada una de estas. En cuanto a la hepatitis A, es una hepatitis que es conocida también como una hepatitis epidémica. Es decir, es una hepatitis que produce brotes en diferentes sitios. Es decir, cuando vemos normalmente que hay un brote de hepatitis, no es una persona que tiene hepatitis, sino puede ser el grupo familiar, un grupo escolar, en una universidad, en un mercado, la gente que visita un mercado, porque es una hepatitis que se contagia a través de la vía orofecal. Es decir, a través de la contaminación de alimentos con material contaminado de heces de pacientes que han tenido esta hepatitis. Entonces, generalmente se producen brotes. Y la forma de prevención principal es evitar el consumo de alimentos contaminados y el agua en higiene de las manos. Esa es la forma de prevenirla. Cómo se contagia y cómo se previene. Ahora, en cuanto a qué tipo de hepatitis produce, esta hepatitis generalmente produce una hepatitis aguda, que en la gran mayoría de las veces, por fortuna, en más del 90-95% de las veces son con hepatitis que se resuelven espontáneamente sin mayores complicaciones. Es decir, el paciente no necesita la mayor parte de las veces ningún soporte especial y se evoluciona, solamente necesita reposo y mantenerse lo más estable posible durante el tiempo de convalescencia o de enfermedad. Sin embargo, tiene importancia el hecho de que es capaz, a pesar de que no es muy común de producir hepatitis fulminante o hepatitis que pueden producir la muerte. Es importante mencionar que este tipo de hepatitis nunca, pero nunca produce una hepatitis crónica. Por lo tanto, no está asociada al desarrollo posterior ni de cirrosis ni de carcinoma hepatocelular. En cuanto a su tratamiento, se describe que normalmente el tratamiento es sintomático. Es decir, si el paciente presenta fiebre, se le dan medicamentos para la fiebre, si el paciente llegase a tener una forma más severa y presenta algún tipo de sangrado como manifestación de una insuficiencia hepática, se trata de corregir el sangrado, de aportarle las proteínas que necesiten. Si es un tratamiento inespecífico orientado a cómo evoluciona la enfermedad. No hay un tratamiento específico, no hay un medicamento específico para la hepatitis A. En cuanto a la hepatitis B, es una hepatitis totalmente diferente. Esta hepatitis, su modo de contagio es a través del contacto con secreciones contaminadas, específicamente secreciones de origen sexual o a través de la sangre, de pacientes con hepatitis B activa. Es decir, las poblaciones de riesgo generalmente están orientadas a aquellos pacientes que utilizan drogas de uso endovenoso y que comparten agujas o pacientes que tienen sexo sin protección con otras personas. También es un grupo de riesgo importante de hepatitis B las personas que trabajan en el área de la salud, como lo son odontólogos, enfermeras, personas que cuiden a pacientes, sobre todo ancianos o personas ya con enfermedades avanzadas y por supuesto los médicos o médicos y bioanalistas. Es importante mencionar que este tipo de hepatitis también se puede transmitir de madre a hijo durante el embarazo y o el parto. Es un punto importante a considerar también para la evolución. ¿Qué tipo de hepatitis puede producir la hepatitis B? La hepatitis B puede producir una hepatitis aguda, la cual tiende a no ser una hepatitis muy severa y que se resuelve también espontáneamente en el transcurso de un par de semanas. Sin embargo, el problema mayor está en que ella puede producir una forma de hepatitis crónica y esta forma de hepatitis crónica es una de las más importantes a nivel mundial. Tanto así que se describen más de 400.000 casos de hepatitis crónica en el mundo por año debido a hepatitis B. ¿Y por qué pasa esto? Lo que pasa es que este es uno de los virus más contagiosos que existen. Las formas de contagio son similares a la del VIH. Sin embargo, la tasa de contagio es inclusive hasta 10 veces mayor que la del VIH. Pero si es así, ¿por qué se habla más de VIH y se habla menos de hepatitis B? A pesar de que es muy, muy probable que existan muchísimas más personas en el mundo con hepatitis B que con VIH. Bueno, esto se debe a que, por fortuna, la mayor parte de los pacientes que sufren o son infectados con la hepatitis B no evolucionan a una hepatitis crónica. ¿Y cuáles son los porcentajes? Pues estos porcentajes dependen de la edad del paciente. Por esto les decía, un niño que adquiere la hepatitis B, un recién nacido que adquiere la hepatitis B producto de que su madre era portadora de una hepatitis B, al momento de nacer, es decir, adquiere la hepatitis B al momento de nacer, tendrá hasta un 90% de probabilidades de desarrollar una hepatitis crónica. Sin embargo, una persona adulta previamente sana que adquiere la hepatitis B probablemente por contacto sexual, tendrá una probabilidad de un 1% de desarrollar una hepatitis crónica. Esto genera que el número de pacientes infectados sea muchísimo mayor al número de pacientes que manifiestan una hepatitis crónica o los síntomas de enfermedad y evolucionan hasta una cirrosis. En cuanto al tratamiento de la hepatitis B, debemos decir que la hepatitis B a duda generalmente no recibe un tratamiento o puede recibirlo pero generalmente no recibe tratamiento mientras que la hepatitis B crónica sí recibe tratamiento debe recibir tratamiento. Sin embargo, hay que decir que la efectividad de este tratamiento no es particularmente grande, es decir, tiene una baja efectividad. A pesar del tratamiento, muchos de estos pacientes con hepatitis B crónica no se curan y evolucionan inclusive a una cirrosis alargada. Pero a pesar de que no existe un tratamiento particularmente efectivo, lo que sí existe y que es muy efectivo es una forma preventiva. Claro, obviamente podemos prevenirla a través de evitar el contacto con secreciones de pacientes enfermos, evitar el consumo de drogas vía endovenosa, protección durante el acto sexual y por supuesto realizar exámenes durante el embarazo. Esas son medidas preventivas secundarias, pero la principal medida preventiva para la hepatitis B es la vacunación. Es una vacuna que existe, que es sumamente efectiva, que consiste de tres dosis y el paciente debe recibir las tres dosis previo a un contacto con la hepatitis B. Y esta es una forma de prevenir muy, muy efectiva y muy importante. ¿Y por qué es efectiva y es importante? No solamente ayuda a prevenir la hepatitis B, sino que a pesar de que es una vacuna específica contra hepatitis B, también ayudará a prevenir la hepatitis C y ya veremos por qué. Entonces, en cuanto a la hepatitis C, tiene muchísimas similitudes con la hepatitis B. La misma también se contagia por la misma vía de transmisión, es decir, a través de contactos con secreciones contaminadas de pacientes con hepatitis C, es decir, a través del contacto sexual, el compartir aguja o inclusive a través de la vía materno-hospital durante el embarazo. Es exactamente la misma forma de contar. Sin embargo, hay un punto importante. Para ser o para contagiarse la hepatitis C, se debe haber adquirido previamente la hepatitis B o al mismo tiempo adquirirse la hepatitis B. Y esto se debe a que el virus de la hepatitis C es un virus incompleto que utiliza parte de las estructuras del virus de la hepatitis B para reproducirse. Es decir, si no existe, si ese paciente no tiene una hepatitis B o no tiene el virus de la hepatitis B en él, la hepatitis C no podrá infectar al paciente y no podrá reproducirse y hacer su infección. Es decir, si no hay hepatitis B, no hay hepatitis C. Obviamente, todo paciente con hepatitis C tendrá una infección previa de hepatitis B. Sin embargo, no todo paciente con hepatitis B tendrá necesariamente una hepatitis C. A diferencia de la hepatitis B donde solo el 1% de los pacientes desarrollaba la forma crónica, la hepatitis C hasta más del 90% de los pacientes con infección por hepatitis C desarrollará una hepatitis crónica. Es decir, el porcentaje es sumamente mayor. De ahí que la importancia de prevenir su contagio porque es prácticamente seguro que todo paciente que desarrolla o que adquiere una hepatitis C desarrollará una hepatitis crónica. No existe una vacuna específica para la hepatitis C pero como ya nos hemos visto, la vacunación contra la hepatitis B protege en forma indirecta contra la adquisición de la hepatitis C. Entonces, de ahí la importancia de la vacunación y la existencia de la vacunación contra hepatitis B. En cuanto al tratamiento sí debemos decir que a diferencia de la hepatitis B donde el tratamiento era poco efectivo, estos pacientes que desarrollan hepatitis C que porcentualmente son más una cantidad mayor sí tienen una mejor alternativa terapéutica. Es decir, el tratamiento para la hepatitis C por fortuna es mucho más efectivo hoy por hoy de lo que es el tratamiento para la hepatitis B lográndose unas altas tasas de curación. No son el 100% de los pacientes. Obviamente algunos pacientes a pesar del tratamiento desarrollan igual una cirrosis a larga data pero la tasa de curación de la hepatitis C es muchísimo mejor que la de hepatitis B. Pero a pesar del tratamiento que existe para la hepatitis C y a pesar de la vacuna que existe para la hepatitis B debemos decir que cada año a nivel mundial mueren más de un millón de personas a consecuencias de la hepatitis B y C y la mayor parte de estas muertes se atribuyen al desarrollo de cirrosis hepática y o carcinoma hepatocelular. En cuanto a otros tipos de hepatitis virales como la hepatitis B o inclusive otros no los tocaremos el día de hoy pero si les interesa que profundice en cualquiera de los puntos que hemos tocado en este video pueden dejarlo en los comentarios y trataré de hacerlo en futuros videos. Y hasta aquí el video de hoy espero que te haya gustado y que te parezca de utilidad. Si te ha gustado no olvides darle me gusta dejar tu comentario suscribirte y nos vemos en una próxima casa.